Quiero saber también de la magia de mí, que no pudo este cabrón. ¿Por qué ha nacido en la iglesia y no pudo estar? Un día más me ha soñado. ¿Por qué ha nacido en la iglesia y no pudo estar? ¿Por qué ha nacido en la iglesia y no pudo estar? ¿Por qué ha nacido en la iglesia y no pudo estar? ¿Por qué ha nacido en la iglesia y no pudo estar?